Música ¿Qué? A lo grande del caso, yo estoy pagando el seguro Eso es lo único que me duele, pagué el seguro el primer año Felicidades Esa es guagua? Si Y es en serio coñazo? Si Ay Dios mío Yo no puedo creer, en serio? Es que si chocas la cámara A mami y a papi que ya no me da incómodo ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Un jueves más maravilloso este ¡Ay qué rico! Bienvenidos, La Aldea del Sonido está en el aire ya Radio, radio que se hace de verdad aquí en República Dominicana La Aldea del Sonido, toque de queda 99.3 FM Lo más rico es que usted puede ingresar a nuestro canal de Youtube La Aldea del Sonido Radio, darle a suscribirse Y tiene contenido exclusivo de nosotros Lo que pasa detrás de cámara, todo lo que nosotros vivimos Si grabaran en las pausas comerciales, eso fuera el final Usted se suscribe y ahí va a gozar de todo, de todo Señores buenas tardes Y quiero iniciar diciendo que para mi es un placer Tener la oportunidad de trabajar con profesionales Pero sobre todo con un equipo humano que sabe valorar eso Porque detrás de cada profesional hay una historia que contar Hay mucho trabajo que se pasa, muchas humillaciones Y qué bonito es cuando tú estás en una empresa que ve todo eso Que quizás el público no sabe ni ve Hoy me encuentro con la sorpresa Todos nos encontramos con la sorpresa Yo no De que ¿Qué le voy a decir ahora? Se premió el trabajo arduo Se premió la trayectoria Se premió el sacrificio Se premió el ser humano La lealtad Y sobre todo Y sobre todo se premió la lealtad Claro Y eso se hizo con todo mi castigo La verde Un aplauso ¡Qué rico! Excelente profesional Excelente ser humano Esta empresa Atención Decidió Decidió Agradarlo Con un regalo Y es Una Guagua 2020 ¡Wow! Dios mío ¡Cero kilómetros! ¡Merecidísima! ¡Ay, Jettur! Todo lo que has logrado Todo lo que has sido A base del sacrificio Y eso es lo que menos te mereces Eso es lo mínimo Pero tú sabes que cuando tú dices Tú eres una jepeta 2024 Yo te escucho Y me parece como súper real Como que no es como Como que no lo crees todavía Como que no lo crees todavía Como que ella está hablando como de una serie Que ella vio anoche Como que yo todavía No lo No lo trampolo hacia mí O sea, todavía Todavía no es mía En mi cabeza Es tuya Yo sé Con matrícula y todo tu nombre Y los papeles a mi nombre Vi todo lo del seguro ¡Wow! Gracias Santiago Me pagó un año de seguro O sea, full Bueno, yo tengo que aterrizar Y yo Tú sabes Yo quisiera llamar a mi mamá Pero mami no tiene ni siquiera O sea, mami no tiene Llama a tu hermano Llama a tu hermano Me si está en la casa Me lo quitaste de la mente eso Porque lo más importante es Yo sé que tú eres muy débil Con tu mamá y tu papá Y que ellos ahora Puedan ver a su hijo Cómo estás siendo valorado Todo lo que tú has logrado Para ellos es Uno de los mejores regalos Que puedes recibir Que ella me decía a mi Dique, ay mi hijo No gaste tanto Ahorra para que te compre otro Otro Vehículo Otro Otro vehículo Y yo le decía Mami no, tranquila Mami que eso Que eso no Eso no Mi papi le decía a ti Papi me decía Si mi hijo Tranquilo Que nosotros estamos bien Ya nosotros Amén Lo único que necesitamos Es comida Y tenemos salud Gracias a ti Ahorra para que te compre Para que te compre otro carrito Y Ay Dios Mira y que eso le diría A tus papás En este momento Si tú lo tienes que llamar Porque yo sé Que este contenido Ellos lo van a estar viendo Porque en la casa Le ponen todo allá Hay una área Donde está el plasma Y ellos ven y disfrutan Todo lo que hace su hijo Que yo le diría a mami Y a papi sabe que Siempre cuando Cuando mami tuvo El accidente Cuando mami tuvo el accidente Que hubo que operarla Y estuvo en cama Seis meses Cuando yo tenía que moverla a ella O para subirla a una ambulancia O para llevarla a un sitio A darle terapia O para traerla de venir para acá Para mí era Era muy incómodo El carro O sea que mi carro es chiquitico Es bajitico Y como ella no podía caminar Era muy difícil cargarla Y poder sentarla Y yo le decía No te apure mami Que yo un día voy a tener Un vehículo más grande Donde tú no tengas que Forzarte tanto Esta guagua es De tres pilas de asiento Cuando él llegue a Vanilla Ahora Cuando tú llegues a Vanilla Papi, mami, ya No vas a tener Ningún tipo de problema Bernie, Bernie Esa noche larga Del 22 de noviembre Cuando cayó tanta lluvia Que se te inundó tu vehículo ¿Cómo fue esa noche? ¿Qué tú pensabas? En que amaneció el agua De todo ¿Qué pasaba por tu mente? De todo Porque al principio Yo dije Ah, va a dejar de llover ahorita Y esto se baja Y yo puedo Bajarme del carro Porque yo no podía bajarme del carro Porque la puerta No se abría No abría por el agua Por todo el agua Y aparte se me apagó No había forma Y tener seguro Entonces yo decía Ahorita más tarde Si no vienen a ayudarme Yo voy a romper el cristal Y voy a salir por la ventana Pero también yo decía Pero si yo rompo el cristal Se va a llenar el carro Y si yo no puedo salir Me voy a bajar aquí adentro Exacto Con el agua Pero me decían Porque bajito Me decían la gente del seguro No, que espere Como que en dos horas Eran las tres de la tarde Las cuatro Las cinco Las seis Las siete Las ocho de la noche Las nueve de la noche Las diez Y que van a venir Que van a venir Que van a venir Entonces yo esperando Y también yo escribí al grupo Y trataron de ayudarme Pero es que estaba todo el mundo O sea, estaba todo el mundo Sí En problemas O sea, no había para Y la capital inundada Ni siquiera cómo llegar Y nada Y las once Las doce La una Ya Tu amaneciste en el vehículo Como las dos Tu amaneciste en el vehículo Como las dos Me dormí Me dormí Y cuando me desperté había sol Entonces llamé a un amigo mío Oye Que estaba en el interior Lo llamé Y él me dijo No, tranquilo Que yo voy en la mañanita A A ¿Cómo se dice? A remolcarte A remolcarte Entonces él llegó Él llegó como En la tarde Como las tres de la tarde Y me remolcó Yo tuve todo ese tiempo ahí O sea, prácticamente 24 horas Pero fue tan chulo Fue tan chulo Que yo me dormí Me dormí tranquilito Muy peligroso eso, por cierto No, pero me dormí Gracias a Dios Gracias a Dios que me dormí Porque yo no me imaginaba Pero no estaba medio a medio el vehículo Estaba como a un lado No, mi amor, estaba en el medio Hay el pipo Wow Estaba en el medio Bueno, cuando yo intenté Te muevo un ching así al principio Que se movió El agua Chocaba en el cristal del frente Cac, cac, cac Así Yo pensaba en la situación Pero esto es el fin del mundo O sea, yo estoy cerca de mi casa En medio de la nada No, cerca de mi casa Yo estoy cerca de mi casa En medio de la calle Está casi cubierto de agua Y yo dije, no, pero si eso A mí, aquí Yo no me quiero imaginar En mi casa ¿Cómo estarán? Dios mío Cuando le hicieron la entrega De la guagua allá abajo Estábamos todos Que era para él la guagua Entonces, voy más lejos Yo sabía de la guagua Ayer Yo le digo Vamos como hermanas de la caridad del cobre Vamos a la otra hermanita La Gary La Bernie Y la yo Nos vamos Digo, yo vamos a ver una costa Me mandaron una ubicación La ubicación me llevó a un parqueo Digo, mínimo tú una cámara Es una plaza Es una plaza Es un drama Yo tengo grabado Yo tengo grabado eso Digo, yo voy a buscar Vamos a un sitio A ver un vehículo Para un amigo Que le quiero enseñar Entonces ustedes Para que me ayuden Elegir el color Y yo voy de ilusa Y yo este rojo Espectacular Pero la guagua para ella Si él no sabía Nada, nada, nada Y de verdad Yo vi que la muerte Y ya, por loco Es así Mira, mira Esa es allí Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira 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 Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Y aparte de eso Yo no veo bien Sin mis lentes O sea, yo veo Las cosas chiquiticas No las veo bien Y yo ¿Dónde le voy? O sea, yo No, no Pero yo feliz Porque yo sabía Que Yo soy alérgico A ser el centro de atención ¿Cuál tú crees que sería la reacción De tu padre? Cuando tú se lo informes Cuando tú vayas allá a venir Oh, mami va a llorar Porque ella es así Ella es muy emotiva Igual que yo Ella es muy emotiva Y mi papá también Porque mi papá Tenía una época Que él era muy chistoso Como soy yo Mi papá es así Como muy chistoso Y que todo es un chiste Se pone cayendo el mundo encima Y él siempre tiene un chiste Y unas cosas Pero después que él tuvo El 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 ACV El ACV Incluso muy emotivo O sea, él es muy emotivo Y él por todo llora Y entonces Eso, a llorar los dos El sábado Los tres Los tres Los tres Inmediatamente tuve a tu padre llorando Pues tú también Sí, claro Y lo bueno es que es llorando de felicidad Claro Con el logro En este caso es un logro Y yo me alegro muchísimo Y los montos una vez, los montos Claro Esa es la idea Montarlo y dar una vuelta allá en Villa Fundación Y disfrutar de este vehículo nuevo De verdad Cero kilómetros Tiene una tecnología espectacular O sea, yo que chequeé todo del vehículo Te digo, mira De primera Se montó todo el vehículo allá Y yo perdié No, yo estaba chequeando y que para un amigo Pero él no sabía que el amigo era él Yo lo que pensaba Yo lo que decía era Este va a devolver la guagua de él Porque yo, bueno Yo me compré una guagua recientemente 2024 Hace unos días Hace unos días Esto está bueno aquí Esto está bueno Hace unos días Yo me compré una Va a ser un mes Exactamente Que me di ese gusto De regalarme un vehículo del año 2024 El sacrificio El esfuerzo del trabajo Y me alegro mucho más Porque sé lo bajador Lo disciplinado Que es Tommy En momentos como Su madre estando en la clínica Que tuvo un accidente Que se cayó Cuando se bajó de la cama Y aún así O sea, pendiente para trabajar Y teniendo que ir Y yo mismo Que estaba cerca Relativamente Del hospital donde estaba ella En Santo Domingo Y yo decía, voy No, no, no venga No venga, pero que no importa Los dos me llamaban mucho Los dos, yo dos No vas a poder entrar Te vas a quedar a fuerza Pero a mí eso no me importa De quedarme ahí Sino poder ayudar En lo que pueda Entonces Tommy Yo tengo años Trabajando con él Nosotros hemos tenido Una relación Quizás en ese momento Una baja Y volvimos a reencontrarnos Y eso fue como que No había pasado nada Y todo volvió a sumarse En los años de trabajo Y de compartir O sea, nosotros Quizás yo no hablo tanto Con Yelida Todos los días Pero con Tommy sí Y cuando los años Dice baja No significa pelea Sino como distanciamiento Porque trabajo en un sitio Y yo estaba en mi casa Tranquilo Y ya Exacto Pero en el caso Con Yelida Puede pasar que nosotros No hablemos más que aquí Y nos volvemos a ver mañana Y hablamos Pero hay de que me pase algo O a cualquiera de nosotros Ella es la primera que va a llamar Ella es la primera que va a llamar Pájaro Que es tal cual Que necesita Estamos aquí Aquí hay que darle Yelida es de ese tipo de compañero De que está pendiente Porque ella Tiene su personalidad Es reservada Pero a la vez También muy unida Mira, nosotros peleamos Y todo Los tres Porque los tres discutimos Es verdad Pero sabroso Pero sabroso Sabroso Como familia Ahora yo no me veo Yo no veo la posibilidad De estar trabajando Con dos gente Como José Ángel Y como Yelida Es que como que ya Señores, la guagua no fue para mí Ellos son perfectos La guagua no fue para mí Yo te conozco a guagua Y la guagua no fue para mí No, se siente muy bien Porque cuando una persona Que merece tanto Logra esas cosas Sí, sí Uno se siente muy bien La gente La gente dice Merece tanto Sí, tome, tome No, lo que pasa es que tú no lo crees Tú no lo crees Tú no lo crees Eso por tu nivel de humildad Pero sí El que está del otro lado De la vara El que está del otro lado Detrás de la cámara El que percibe Y el que conoce tu calidez humana Sí Sabe lo que uno merece Claro Y esto es poco para lo que tú Como ser humano puedes merecer Este vehículo del año Es poco O sea, esto es como ¿Cómo te digo? Para que tú veas Que el esfuerzo El sacrificio La disciplina Y hasta muchos dirán Ah, no es que tú le lambes a fulano No, no, no La entrega No es que tú le lambes a fulano ¿A quién tú le vas a lamber? ¿Con quién tú trabajas? ¿Quién es el que te paga mensualmente? ¿O quiénes son? Entonces No es que tú le vas a rendir Y que la gente cree que sencillamente Tú estás lambiendo por un sueldo No, yo estoy lambiendo porque Yo conozco a las personas Y no es lamber Que trabajo No es lamber Conozco Yo conozco el corazón de Melvin Conozco el corazón de David Conozco el corazón de Santiago Yo conozco a estas personas Y yo sé que son personas nobles Que están en este momento Que están en la cresta En la cresta Allá arriba Que me encanta creta Es secreta Que están en la cresta Y que mucha gente no lo entiende Y que por eso los atacan Y le pegan cosas negativas Y quieren mostrarlo como gente negativa Pero por encima de eso Uno los conoce Y uno sabe lo grande que son esas personas Y que además son tus jefes Y que te tratan a ti Como persona Te tratan como figura Y te respetan Entonces ¿A quién yo le tengo que lamber? Según ellos Para ellos es lamber Para mí eso es ser agradecido Claro Agradecido de la vida Y por todo De trabajar con personas buenas Exacto Que yo tengo el privilegio De trabajar El trabajo mío aquí ahora De trabajar con gente espectacular Y conocer gente espectacular Como tú Y como Jubelina Y agradezco también La empresa que yo estoy trabajando Porque en 22 años Es la primera vez Que yo me siento Figura Realmente Estrella realmente Que para yo moverme Aquí me pagan Que aquí me respetan Que aquí me dan mi lugar Entonces ¿A quién yo le tengo que lamber? Ustedes me van a excusar El RPTM Pero es que Lamentablemente Esta es mi familia Esta es mi gente Amén Y el que está en contra de ellos Está en contra de mí Mira hermano Yo sabes que Te bendigo a ti Y bendigo tu vehículo Que sea Dios Quien lo maneje Amén Amén Que siempre sea tu guía conductor Este vehículo Último modelo Del año Que lo protezca Siempre tus entradas Y tu salida Porque yo Yo sé lo que mereces Y de verdad Me alegra muchísimo De trabajar contigo Aplausos por favor Aplausos Yo no voy a hablar mucho Yo no voy a hablar mucho Porque se me va a estropear maquillaje ¡Ay! Le tengo a los ojos Hace rato que está ahí amajando La ventaja de tener lentes La ventaja de tener lentes Que tiene una belleza increíble Que tiene un talento increíble Y a veces ella No se permite Ella misma Reconocerlo Y aceptarlo Y por eso A veces Yo le insulto Es más con pique Con ella Que cualquier cosa Que ella me haga a mí Pero nos amamos Exacto Nos amamos Que se mete en este lío Se jodió José Ángel Tú hablaste de que ustedes juntos Han pasado muchas cosas Muchas luchas Cuéntame una anécdota Mira antes de Tú sabes que es reciente Yo sabía lo de la guagua Yo eso lo decía él Y él no lo creía Entonces yo le dije Cuando pasó lo de su vehículo Aguanta O sea aguanta Espera O sea espera No te desespere Porque yo sé que En medio de la desesperación Uno puede hacer cualquier tipo de cosas Aguanta Espera Aguanta Espera que todo llega En su momento No te desespere Espérate ahí Cosas que nosotros ya hemos pasado así juntos Si hay una anécdota ahí Que se pueda contar Déjame ver si recuerdo alguna La mayor anécdota Y la mayor prueba de resistencia Fue cuando nosotros salimos del programa Que nos quedamos en el aire Dos meses ¿no? Sí Entonces nosotros como profesionales Que no sabíamos muy bien Lo que estaba pasando No y todo el mundo llamando Sí Todo el mundo atacando ¿no? En vez de desunirnos Lo que hicimos fue Que tuvimos paciencia Tuvimos perseverancia Y hoy en día Ese es el mensaje Que nosotros le llevamos a todo Y el radio escucha Todo con paciencia Se logra A veces Los demás Te quieren ver mal Y te mal aconsejan Y a veces Te perturban Pero cuando tú te concentras Y te unes A tu equipo Aquí están los resultados Yo me acuerdo Que yo una vez llamé a Santiago Y le digo Y me dice Confía en mi Tú no confía en mi Confía que yo no le voy a quedar mal El muchacho Y así mismo fue Suceden tantas cosas juntos Que hasta nuestra primera vista americana Fue juntos La misma El mismo día que lo avisaron a él Me avisaron a mí O sea Ahora Mi vehículo 2024 Su vehículo también 2024 Todo como a la par Estamos en un programa Que apenas Cuatro meses Y estamos de boca en boca De todo el mundo Tiene que escuchar este espacio Y aquí estamos nosotros Es muy raro que tú digas Que un programa es exitoso En tan poco tiempo Porque hay un proceso muy largo Claro Siempre es así Que hay que agotar Y entonces nosotros En cuatro meses Estamos muy bien Tú quieres más bendiciones que eso Gracias Gracias al favor Gracias al favor del público Así es Las bendiciones iniciaron con nuestra productora Que le dieron su vehículo también 2024 Sí Entonces ahora El vehículo de la Verne también 2024 Así Y ya tú sabes Lo que nos espera es el éxito Y de verdad que feliz Andamos todos bien montados Amén Ahí sí Ella siempre ha estado bien montada No Yo cambié mi vehículo Dos meses Después de entrar a esta empresa Exacto Ella siempre está bien montada Es que yo conozco a Yelida Siempre ha estado bien montada Y ha vivido siempre Muy buen lugar Siempre Yo recuerdo que en el 2010 Yo comencé a trabajar con Santiago Matías En el programa que él hace En la noche De las noches De las noches En los Fox Radio Yo duré trabajando ahí Seis meses con Santiago Y me fui Me fui ¿Sabes por qué me fui? Porque yo estaba trabajando en los dueños del circo Me iba muy bien Yo era muy popular En ese momento Y me iba muy bien Y Santiago no me pagaba Y yo le decía Pero Santiago O sea seis meses Santiago Pero hay algo curioso Él me llevaba siempre a mi casa En un carrito que él tenía Un carrito como gris Un Honda Un Honda Exacto Un carrito gris Me llevaba siempre a mi casa Y él siempre me decía Que él quería vivir en un sitio como el que yo vivía Oye me decía Santiago a mi Wow Hablo verdes No yo vivía en el cacique Oh ya te vas para el cacique Exacto Y él me decía Wow me encantaría vivir en un sitio como este Donde vive la Verne Y yo le decía a él Y yo quisiera que tu tuvieras que traerme Yo un día tenia un carrito como el tuyo así Y mira ahora El señor vive en un carrito En un lugar Si tu sabes Super exclusivo Super exclusivo Y aparte de eso Me acaba de regalar a mi Un vehículo del año O sea para todas las vueltas que de la vida Las cosas de Dios son increíbles Tu te acuerdas del Mercedes Yo tenía un Mercedes 550 Una máquina Ajá Un Mercedes con los cristales Inclusive blindado Cuajado Y Santiago sí Estaba ahí en Cacú 94 Y me dice Yelida Porque no me dice Yelida Yelida Y ese es el carro que yo quiero Y yo a veces lo pienso Y yo di Añe pero como no pasó el rollo Te fue Te pasó a mil Y eso son experiencias Para que la gente sepa Que uno no puede menospreciar a nadie Porque uno nunca sabe Claro Exactamente Nada de subestimar a los demás Antes de trabajar en esta empresa Antes de trabajar con Santiago Matías a lo foque Mi visado europeo Yo lo hice por aquí Es verdad Ahí sí Él se fue para Francia Me fui de vacaciones para Francia Amsterdam Sí Sí De tanto Santiago Matías Que estaban Y Miguel Ángel Bombón Perdón Fueron que me hicieron las gestiones Para mi visado europeo Yo no trabajaba aquí No trabajaba aquí No trabajaba nada Voy a trabajar aquí Para que tú veas Sí Para que tú entiendas Y de verdad Yo agradecido De conocer gente Maravillosa Dentro de esta empresa Mientras que uno dice Que nos odiamos todo Es cuestión Claro Es cuestión De contenido De sumarle Pero señores A lo que están escuchando Digan Ay cuanta melancolía La navidad prácticamente Se vuelve un tanto melancólica La frándula baja Pero no Miren Hoy se va a batir Hoy se va a batir rico Luego de la pausa La majación Que se ha armado ¿Y quién es Maja mejor? Mira, Maja Mira, Maja Mira, Maja Mira, Maja Fuerte, señores Fuerte Maja, Maja 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 Y primero le hace así Ay, el hace remolino Y ahí Y después ¡Sí!